Buenos días, tengan ustedes estudiantes y apreciados padres de familia. El día de hoy quiero agradecerles por su cumplimiento en su desempeño. Quiero agradecerles por que ayudaron a cumplir esas metas de este año escolar en tiempos de pandemia. Por otro lado, de mi parte estoy satisfecho con el trabajo logrado, puesto que aquí hay mucho estudiante que hace las cosas excelentes. No tengo quejas alguna, espero verlos el año entrante. Nuevamente, gracias y mil gracias. No los conocí personalmente, pero pude compartir con ustedes en este ámbito de pandemia mediante una pantalla. Recuerden que en Bellavista se trabaja con el corazón y somos CAFAM.